Listo, Alan me avisa, ¿estás ahí? Sí Ok, listo, entonces vamos a hacer el siguiente paso que es npm install, ¿sí? Entonces cuando hacemos npm install, él viene acá al archivo package.json y lee las dependencias que están acá Y él va a instalar riad y riaddom, ¿sí? A diferencia de create riadapp que instalaba otras dependencias, nada más me instala estas dos ¿Por qué? Porque las otras las instalas como dependencia de esas ocho, ¿sí? Porque internamente, internamente bit hace lo demás, ¿sí? Entonces aquí está la bit como dependencia de desarrollo Y bit tiene lo demás, para ejecutar, ya no se usa el riad script para ejecutar los scripts de levantar el servidor Sino que ya lo hace bit como tal, ¿sí? Entonces nada más, como dependencia que necesitamos, estas dos y estas son de desarrollo, ¿sí? Ok Listo, entonces bit, la configuración es muy parecida, la estructura del proyecto es muy parecida Pero, a diferencia, él tiene en la raíz del proyecto, él tiene el index aquí Index.html, no lo tiene en la carpeta pública, ¿sí? ¿Ya? Él lo pone en la raíz de nuestro proyecto Y es muy parecido, igual necesita, porque ya se lo hace, RIA lo necesita así Entonces, mi div con el ID root, ¿sí? Bueno, tiene menos configuración acá de lo que es los metadatas Y él aquí, por defecto, incluye, está incluyendo un archivo main.jsx El archivo app como componente principal, componente root, ¿sí? Y aquí hay algo, sí que bit te obliga Si te das cuenta, aquí los componentes están con JSX Bit aquí sí te obliga, Alan, a tener la extensión JSX Ok, sí, es justo lo que di cuenta Ajá Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que si colocas aquí un archivo JS, él va a generar error, ¿no? Bueno, vamos a npm Bueno, mira, antes de eso, él tiene unos comandos aquí Con create React app, el comando para iniciar el servidor de desarrollo es start Aquí es con def Entonces, npm Con def Y él va a levantar un servidor de desarrollo Ahora bien, el servidor de desarrollo Ya me hizo aquí, ah, bueno, lo levanté en el puerto 5173 Entonces, a diferencia de la otra opción Aquí sí nos toca ir, copiar al navegador y pegarlo Mientras que el otro lo abre, lo abre por nosotros, ¿sí? Sí Entonces, esta es la, el componente o la página bienvenida Que nos da bit, ¿sí? Bit más React Y nos coloca aquí un botón, un contador ¿Sí? Y te dice, bueno, si quieres editar, ve a esta ruta Sí, lo que ya, lo que ya veíamos Entonces, adicional bit dentro de SLC Nos coloca una, una carpeta asset Donde, pues, por lo general en la carpeta asset Van todo lo que es ícono Y todo lo, lo relacionado con, con imágenes Íconos y cosas así, ¿no? Ajá Y también tenemos un archivo de configuración Bit o config ¿Sí? Estos son ya para configuración Por lo general casi no se usa Pero ya configuraciones más, más específicas Por ejemplo, cuando tú nos decías ahorita que Te tocó ir a web para ir configurada Para que te, para que te, eh Encontrar las rutas de Las rutas y todo eso Bueno, aquí, eh Puedes hacer cosas como esas Pero, pero bueno Ya eso es muy específico lo que toca hacer O sea, sería como el igual de tener webpack, ¿no? Nada más que ahí, pues Sí, exacto Sí, es que Bit y webpack son, son dos productos O dos herramientas que hacen lo mismo Cada una con sus ventajas y desventajas Bit ha tomado bastante En los, en los últimos años largos que va O dos años ha tomado bastante fuerza Porque es más rápido que webpack Optimiza mejor y todo Eso hay un debate, pues sí Como todo en, en tecnología siempre Cuando salen herramientas siempre hay debates Y de las personas que defienden una tecnología o la otra Entonces, pues sobre esto se ha Han habido bastantes debates, ¿no? Y entonces, ¿qué opinas? Digo, yo sé que tú no usarías ninguna de las dos Pero, ¿cuál será más Recomendable utilizar webpack? O, ¿o bit? A ver, o sea Ya eso va a depender del desarrollador ¿Sabes por qué? Porque ya hay desarrolladores que Aprendieron a configurar webpack Con básicos y todo Y todo es de cero Y configuran su entorno de desarrollo Entonces ya, ya tienen como La, la, la experiencia y la agilidad De hacerlo con webpack, ¿sí? O sea acostumbrados, pero digamos que están en serio. Pero si nos vamos por, perdón Ala, si nos vamos por optimización, por rapidez y todo, yo me fuera por bit, ¿sí? Ok. Me voy por bit porque es más rápido que web park y todo, o sea, ya hay, a veces uno nota esas cositas, pero ya en tiempo de compilación, cuando tú empiezas a compilar proyectos, ahí es donde vemos la diferencia. Sí. Bueno, este es un archivo de, él nos coloca aquí un archivo de Sling RC, pues es un archivo de configuración porque nos da como las reglas de la sintaxis, de cómo escribir el código, ¿no? Y nos va a ir marcando como errores de sintaxis cuando los cometamos. Entonces, ya es una configuración que nos da ahí, también lo podemos modificar a nuestro gusto. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, y acá vemos lo que también teníamos en el, en el index JS, donde tenemos al, se importa de, de react-down client, en react-down, se crea la, la función que hay root, y que va a recibir el root, ¿sí? Entonces, aquí hace el document get-eleven-by-id del root que tenemos en el index HTML, y al final también tiene una función o un método render que nos va a renderizar, o es que coge todo eso que escribimos en JCC, y al final lo interpreta, ¿no? Listo. También aquí, pues, le importa unos estilos globales, aquí lo llamo, fíjate, lo llamo index-SS, aquí están unos estilos globales, y en el app JS, que es el, el, la, la aplicación principal, o el componente principal, pues, ya, también tiene sus estilos. Y mira que estamos viendo, a ver, esto, esto, no, ajá, listo. Mira que estamos viendo, eh, un contador en la, en la página, ¿no? Mira. Entonces, aquí ya él, por defecto, nos da un ejemplo de cómo manipular un estado. Ok, justo lo que acabamos de hacer, ¿no? Más o menos. Justamente lo que acabamos de hacer, más o menos. Entonces, mira que, tenemos un botón, al cual le damos click, alteramos el estado, ¿sí? Con la función setCount, como esto vamos a contar, entonces, él lo llama count, y, a la función que, que edita el estado, por la convención, siempre se le pone, eh, se la antepone en minúscula, eh, set, y ya el nombre que le dimos a, a nuestra variable que contiene el estado, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo aquí es, le vas a setCount, una función, pero él, es prácticamente lo que hicimos, sino que aquí él está tomando, cuando le pasas esta función, o este callback, al setCount, el callback te devuelve el estado anterior, ¿sí? El estado anterior, entonces, a ese estado anterior, se, le hace la operación, sumas el estado anterior con el, con un valor, en este caso, y lo retorna, ¿sí? Entonces, aquí, y aquí él se lo retorna, a esta variable, y aquí la, él la está imprimiendo, ¿sí? Entonces, también, en lo que decía, de la, de cómo podías modificar, el estado, cuando tengas como un objeto, yo, yo te hice este ejemplo, vamos, un momentico aquí, pero esta es otra forma, yo te coloqué este ejemplo, donde tú, donde, donde hacíamos esto, ¿no? El objeto, hacíamos el split, porque, found, y luego, modificamos la, la propiedad, la propiedad, sí, pero también, esta es una, esta es una forma, optimizada para hacerlo, ¿sí? Porque aquí te está, porque aquí estás tomando el estado, que ya está, que ya te retornó, en cambio aquí, de esta forma, ya te aseguras, que él te va a volver, porque este estado aquí, de pronto, posiblemente, ya fue alterado antes, por otro, desde otro lado, ¿no? Entonces, aquí, ya, te estás como asegurando, de que te devuelve el estado anterior, entonces, ahí te devuelve el estado anterior, tú con eso, aquí, puedes hacer, hacer miles de operaciones, aquí, empiezas a operar, ¿sí? Hacer las operaciones, que necesitas hacer con esos datos, y al final, retorna. Sí, retornas lo que vayas a hacer. Y tienes la garantía, de que es sobre el mismo estado, o sea, el valor que tenía el estado, ¿no? Al inicio. Sí, claro, así es. Entonces, lo podemos hacer de esa forma, ¿ya? Pero, esto también así, se recomienda, pero, hasta un nivel bastante, que no sea, no se vuelva complejo, porque cuando ya se vuelve muy complejo, entonces, ya le estás poniendo complejidad, al dato, a manipular el estado, ¿sí? Entonces, no tiene como tanto sentido, que lo vuelva tan complejo. Siempre la idea es mantenerlo lo más simple posible, ¿ya? O sea, si se vuelve complejo, ¿qué querría decir? Complejo, por ejemplo, cuando ya tú, lo que te decía, tú de pronto, aquí tu estado, es un objeto, que dentro de ese objeto, hay otras, que tienen muchos objetos, entonces, tú empiezas a operar, y a modificar muchas cosas, entonces, o sea, todo lo puedes hacer, porque él no te va a decir que no, ¿sí? Él no te va a decir que no, pero entonces, ya tú mismo, le das complejidad, a la, a la, a la aplicación, y mantener un estado, ahí es, ahí es donde, te hago referencia, o sea, sí lo podemos hacer, pero hay que tener en cuenta de que. O sea, lo que quieres decir es que, siempre que se pueda, es mejor mantener, este. Mantenerlo lo más simple posible. Exacto, descomponer un estado complejo, en varios estados, este, varios. Claro, claro. Sí, entonces, para, para este caso, el contador, bueno, lo podemos hacer así como lo tiene, o, simplemente, mira, también va a funcionar, si yo le digo aquí así, con más uno. El estado que ya tengo aquí, más uno. Y ahí también me debería de funcionar, sin ningún inconveniente, míralo. Sí, que es básicamente lo que, lo que habíamos hecho con el sprint, es lo mismo, pero entonces aquí, es como una forma de, asegurarse de obtener el estado, inicial, porque también, el set com recibe, puede recibir, un valor, ¿sí? Y él lo modifica, pero también recibe un callback, donde él te devuelve, el valor que tiene, de ese estado, para que tú, hagas con él, lo que necesites hacer. Entonces, hay dos formas, también ya vi, para que lo tengas ahí, presente. Oye, y por ejemplo, hablando de esto, me surge la duda, ¿por qué pasa si yo hago, tal cual, en la arrow function, de un click, le mando nada más que diga, count, y más igual uno, por ejemplo. Eso debería poderse, ¿no? O sea, yo sé que no se puede. ¿Ah, sí? Sí, pero sin la parte de set count. Ah, no, mira, si tú dices count, igual a, o más igual uno. ¿Ah, sí? Mira, aquí lo que pasa, es que estás tratando, de modificar, directamente, el testado, y aquí te va a dejar, de ser reactivo. Ajá, es que, ajuste lo que quiero entender, un poquito el flujo, de lo que pasa, con esos datos. Mira, y aquí ni siquiera, te hace nada. ¿Por qué? Porque es que, es que realmente, como lo dejamos, no estamos asignándole nada, ¿no? O sea, podríamos, más igual, y ahí sí. Sí, lo que pasa, lo que pasa es que aquí, esto deja de ser reactivo, y el estado, directamente, tú no lo puedes modificar, porque en realidad, este es tu estado, con este estado, ¿no? Tú directamente, el estado no lo puedes modificar, ese estado, es inmutable, ¿ya? directamente, no lo puedes modificar, sino a través de una función, que lo modifica, que es esto. Entonces, por eso aquí no te va a funcionar, ¿sí? Ahora, sabemos que en programación, tú puedes hacer esto, ¿sí? en una programación normal, tú puedes aumentar una variable, con este valor, pero como esto aquí no, está siendo devuelto, por un estado, tú ya lo estás entendiendo, y lo estás tomando como un estado, es diferente a que tú hagas, LED, vamos a ponerle c de con, y pongas aquí cero, y después acá tengas y digas, pongas un ciclo, y acá digas, c más uno, ¿sí? Esto es muy diferente a esto, y esto aquí te va, el valor que tengas, te lo va a sumar, y si, y si lo pones en un ciclo, le pones aquí, igual c, igual más uno, ¿ya? Ahí te va, ahí te va a funcionar. Pero yo, bueno, sí, creo que eso que, eso que acabas de comentar, es muy importante, y sí lo sabía, pero como que, no me queda claro, por qué es así, o sea, ¿cuál es el flujo, que siguen los datos, desde que yo lo asigno, y lo toma al estado? Entonces, digamos que, lo que yo quería pedirte de favor, bueno, siempre y cuando, tú lo veas bien, es si pudiéramos hacer, alguna especie de, un dibujito muy sencillo, muy básico, como para entender, el flujo que toman los datos, o la diferencia, entre los flujos, de si uso este hook, y si lo trato de asignar directamente, a la variable que me regresa el hook. No, es que siempre, siempre, el estado aquí, se va a definir, no hay otra forma de hacerlo, ¿sí? Esto es para un estado funcional, de un componente funcional, ¿sí? Claro. El flujo, a ver, el flujo, es, esto es reactivo, ¿no? Entonces, yo modifico, este estado, aquí se está modificando, aquí se, cuando tú le das click, se ejecuta esta función, ¿sí? Entonces, entramos, vamos a hacer una prueba de escritorio, valor cero, él toma cero, lo recibe aquí, y digo, cero más uno, uno, lo retorna, esta función, ya tiene ese valor de uno, y viene acá, y lo devuelve aquí, ¿sí? Como ese estado es reactivo, él enseguida, al modificar esta función, cuando modifique ese estado, ¿sí? Cuando ya tú le dices setcon, y ya se hizo la operación, y ya vale uno, cuando ya esa función es ejecutada, el setcon es ejecutada, nuevamente se renderiza el componente, ¿sí? Por eso tú ves, aquí, que cuando yo presiono, se cambia el número, lo que pasa es que ahí se está actualizando el componente, y está obteniendo nuevamente, el valor, siguiente de este. ¿Ya? Porque no es que lo haga como, de cierta forma, como si fuera especie de un socket, o algo así, no, es que el componente está, volviéndose a montar, a renderizar, a pintar, ¿ya? Pero déjame. Esa primera parte, ya la, ya te la acabo de entender. Ahora, si yo pusiera, en vez de set, count, pusiera count, igual a count más uno, en ese momento, debería también, por lógica, o sea, yo sé que no lo hace, ¿no? Yo sé que no funciona así, pero por lógica, debería hacer lo mismo, O sea, debería entender, ¿sabes qué? Que mi estado, la variable estado count, ya vale, ya cambió, entonces voy a volver a renderizar este componente. Ah, no, no, no te va a funcionar así, porque para que el componente se renderice, Ria tiene que saber quién lo está haciendo, y la forma para que Ria sepa quién lo está haciendo, es a través de este hook, como este hook te devuelve una función, ¿sí? El nombre que tú le quieras poner, pero Ria sabe que ya tú le instanciaste aquí, y que cuando hiciste esto, la función que tú declares aquí, él, mira, mira lo que me hace, él me está diciendo, Ria dispatch, o sea, esta función es de tipo dispatch, él le está haciendo internamente un dispatch, está despachando una acción, ¿sí? Cuando despacha esa acción, lo que hace, Ria internamente, es que coge y actualiza, renderiza este componente, ¿sí? Por eso, eso que, como tú le dices, no va a funcionar, porque Ria no lo está entendiendo, o sea, está ahí, o sea, lógicamente tú dices, no, pero eso debe funcionar, porque si yo digo, con más igual uno, eso me debe ir incrementando, y ciertamente, programáticamente, sí, pero a nivel de la lógica de Ria, Ria no entiende qué hacer con eso, él lo deja ahí, y no funciona, ¿sí? Porque quien le da la, quien le, quien hace la solicitud de recargar, es la función que me está devolviendo, el set state, ¿sí? Entonces, mira que el tipo de esta función es un dispatch, él le hace un despacho, cuando esta función es ejecutada, ¿sí? Entonces, ahí Ria internamente, ¿sí? hace la actualización y el renderizado, que es la actualización, lo que él modifica en el don virtual, coge y lo coloca en el don real, ¿sí? O sea, lo estoy pensando, ¿no crees que? No, 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 lo estoy pensando porque, me acuerdo que, o sea, por ejemplo, comparándolo con lo que yo decía con las clases, yo no, yo no usaba ninguna función, yo tal cual lo único que hacía era decir, ¿sabes qué? que ahora mi estado va a ser igual, usaba set state, creo. No, es que de igual, o sea, si miramos el código que tú tienes ahí, para modificar el estado, usabas una función que se llama set state, esa función internamente hace lo mismo, hacía, cuando tú le decías set state, y le pasabas el valor que tú le quisieras pasar, eso automáticamente hacía renderizado el estado, del componente nuevamente, ¿sí? O sea, tal cual, o lo que entiendo, y tú corregime, por favor, si estoy mal, es que a través de estas funciones, yo lo único que hago es avisarle a React, que tiene que reaccionar al cambio de estado. Al cambio del estado, claro, ¿sí? Tú modificaste, o sea, esto es una, internamente, o sea, si lo vemos de forma más simple, es una función común y corriente, de que tú creaste una función que llamaste set con, y le pasaste un valor de uno, ¿sí? Y cuando le pasaste el valor de uno, él te retorna ese valor de uno, y tú lo recibes en otra variable con, y que recibes ahí un uno, ¿verdad? Sí. Normalmente, si tú haces esa función así, la programaste, ejecutaste, y te devolvió un valor de uno, no pasó más nada. Pero ahí, en el caso de React, ¿sí? Él coge y dice, ajá, tengo un valor de uno, debo actualizar el estado. ¿Para qué? Para que sea reactivo, por eso aquí vemos, que cada vez que presionamos, esto cambia, y lo vemos como en tiempo real, ¿sí? No estoy haciendo más nada, lo estoy haciendo de una forma sencilla, pero internamente está pasando eso, ¿sí? Ah, es que, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema que yo veía? O sea, yo no lo entendía, porque yo pensé, erróneamente, que React estaba como que monitoreando constantemente el valor de su estado. No, él no monitorea el valor del estado. Justo lo que me estoy dando cuenta, que en realidad, él, pues, no le importa, o sea, él está, ni siquiera, o sea, no hay un proceso de React, tal cual, sino que, a la hora de invocar estas funciones, le avisamos a React, que tiene que, volver a renderizar, un determinado componente. Exacto, sí, mira, te voy a mostrar acá, lo que me decía, vamos a, aquí para, ponerte una imagen, o sea, perdón, a ver, aquí te explico, básicamente, es esto, la acción, tenemos la set cone, ¿sí? Entonces, aquí cuando set cone, es ejecutada, se hace un evento, un dispatcher, ¿sí? Este dispatcher, lo que hace es actualizar el estado, ¿sí? Y ese estado, cuando cambia, se, internamente ría, pues, y renderiza, entonces, por eso vemos aquí, ah, se renderiza nuevamente la vista, ¿sí? Y esto se vuelve un ciclo, si la acción, la acción, la acción, la acción, entonces ría, va renderizando, pero, él no está escuchando nada, él le espera que se ejecute una acción, él dice, ah, si se ejecutó esta acción, si me despacharon esta acción, yo debo hacer esto, mientras tanto, yo no hago nada, ¿sí? A diferencia de Angular, si no estoy mal, Angular si escucha, si está pendiente, así cambia una variable de su estado, pero eso, eso, eso cuesta, porque él tiene que estar pendiente, entonces ría no está pendiente, ría espera, bueno, si pasa esto, hago esto, si no, no hago nada, entonces ya ahí él está, de cierta forma optimiza los recursos, tanto procesador, como en memoria RAM, ¿no? Sí, sí, con razón, ah, pues sí, ya vi por qué se tiene que usar la función para, entonces sí, entonces se usa la función, es más, hasta en el componente clase la usas, porque en el componente clase tú declaras tu estado, pero después para modificar el estado, tú dices, this.setState, ¿sí? Entonces, acá se traslada la lógica igualita, solo que se escribe diferente, pero internamente funciona igual, entonces por eso te mostraba aquí, que mira que, no sé si ves aquí lo que me sale, lo que me sale, entonces me está diciendo, este es de tipo, esta función, es de tipo, dispatch, ¿sí? Entonces, ese setStateAction, entonces, esto va a disparar una acción, del estado, ¿sí? Entonces son unos tipos de datos, que internamente tiene RIA, y unas funciones que ellos están, ellos se ejecutan, cuando disparamos el estado, cuando veamos, no sé si me dijiste que, que habías trabajado Redux, entonces Redux, funciona igual, ¿sí? Entonces mira, mira cómo funciona Redux, y aquí como para terminar. Antes, antes, perdón, es que es interesante, porque, yo pensaba que, que el estado, lo controlaba, React, no sé si estoy en lo, en lo correcto, porque, ahora estoy entendiendo que, que React, pues realmente no, no controla el estado, sino que lo que controla, es, lo, el, los cambios en la vista, cuando se intenta modificar el estado. Sí, es que él es reactivo, cuando, cuando el estado cambia, mientras tanto, él no es reactivo. Pero digamos, no es que él tenga su propia, copia interna, de todos los, de todos los datos del estado, ¿no? Eso, el único estado que hay en este caso, desde el ejemplo, es contador, y contador. Exacto, 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 tú puedes declarar todos tus estados, y para él es indiferente, cuántos estados tenga, solo que, si tú ejecutas, como ya tú instanciaste acá, si nos vamos aquí, tú hiciste esto aquí, cuando tú ejecutes uno de estos, tipos de, de, de funciones, ¿sí? Que ya él sabe que son, tipo de, de un, va a modificar el estado, mira, set state action, ¿sí? Que es lo que veamos acá, es una acción, que va a despachar algo, entonces, él hace lo que tenga que hacer, y ya él sabe, ya él sabe que lo tiene que, tiene que renderizar, es este componente, por eso, y renderiza nada más ese pedacito, por eso tú ves que, aquí el cambio lo ves en este botón, en este pequeño componente, porque renderiza nada más este pedacito de aquí, ¿ya? Ah, ok, ok, sí, porque, ah, sí, él no recarga toda la página, por eso tú ves que la página no, no hace esto, no miramos este efecto de, de que se recargue la página, sino nada más aquí, solamente, porque recarga simplemente es el trozo de código, donde se está ejecutando, y llamando al estado, entonces, ah, mira, que era, era esto, cuando veíamos al inicio, aquí, que veíamos que el DOM virtual, ¿sí? de React, es nada más, se encarga de actualizar nada más un pedacito, de los nodos, o sea, si, si, él hizo todo la, yo hice un cambio, hicimos un cambio, entonces, ¿dónde fue el cambio? Y él viene aquí, ah, y el cambio fue aquí, y él sabe que este cambio se hizo aquí, y él viene acá, y nada más lo pone exactamente donde fue el cambio, no hace todo. Entonces, digamos, no es para ver que estoy entendiendo, si quieres, te digo lo que entiendo, y ya tú ves, o sea, React, lo único que va a hacer es decir, ¿sabes qué? es que si tú quieres cambiar un estado de un componente, y quieres que yo lo vuelva a dibujar, tienes que usar estas funciones que te proporciono, porque a través de estas funciones, yo me entero, ¿qué componente debo realizar? Es correcto, así tal cual. Ok, ok. Así tal cual, sí. Interesante, ok. Ya. Entonces, eso lo que lo hace es un poco más óptimo, porque él no está vigilando nada, ¿sí? Él no está vigilando nada, sino que ya de cierta forma, cuando se declaran dónde tiene que hacerlo, él lo hace, ¿ya? De acuerdo. Y aquí para allá, bueno, esto es un tema más adelante, que estás en el temario, pero ya que lo estamos tocando, con Redux, es muy parecido, es igual, ¿sí? Redux tiene unas funciones que hacen el dispatch, si lo miraste, entonces tiene unas acciones, un dispatcher, entonces cuando tú haces el dispatch, él también viene y le indica a RIAT que el estado, un estado cambió, ¿sí? Porque es que ese dispatch se hace en un componente específico, ¿sí? Entonces dice, aquí en este componente, yo disparé una acción del estado, y este estado cambió, renderiza, ¿ya? Y viene y lo hace, entonces el flujo es muy parecido, solo que, pues ya, este, Redux maneja, El control del estado ya no queda delegado a cada componente, A cada componente, sino un estado global, pero, más sin embargo, aunque sea un estado global, él renderiza el componente donde se disparó la acción, ¿ya? Claro, porque las acciones están asociadas al componente, ¿no? Están asociadas al componente, correcto, y ese componente está atado al estado, ¿sí? Porque si yo no, yo no, yo no, yo no configuro el estado en ese componente, pues el componente no sabe que hay un estado global, ¿sí? Listo, Alan, entonces, yo espero que hoy te haya, te haya ayudado con más. La verdad, yo te agradezco mucho, sí, fue bastante, pues bastante ilustrativa, y sobre todo, que sí me aclaraste todas mis dudas, muchas gracias. Bueno, Alan, entonces, nos vemos el próximo sábado. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like, y sé parte de la comunidad de TechGurus.